Y yo me iba a ir hasta el Clásico, yo iba a abandonar el equipo y todo. ¿En el 2006? Sí, yo me quedo por Malvisquiel. Yo veía que mi carrera como que ya estaba truncada ahí con los expo. Sentías que no te querían. Y no, que no me iban a dar oportunidad. Y mientras tuviera esa gerencia ahí, yo no iba a salir para ningún lado. ¿Estaba viéndolo ahí? No. Le digo, sí. ¿Tú sabes quién es este que está aquí arriba? Era yo, primer bate. Yo, primer bate. Ok, tú no has jugado y romperla y no. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque no fui para el cage, le digo yo. Las Barajitas de Luis es presentado por Global Migra, humanizando. Brutal Pepitos, más que Pepitos, una experiencia brutal. Future Stars Baseball Academy, especialistas en el desarrollo de peloteros íntegros y profesionales. Rino Auto Sales, encuentra el vehículo perfecto para ti. Alex Alasar Baseball Academy, formamos los peloteros del futuro. ¡Gracias! 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 Amigos, sean de vuelta todos, bienvenidos a otra entrega de Las Barajitas de Luis, donde conocemos a nuestras estrellas a través de mi colección de barajitas. Hoy tenemos el lujo de que nos reciba uno de, para opinión de los entendidos y los de no, uno de los mejores jardineros que ha parido nuestro país. Además de que ha hecho un tiempo hoy, en el día de su cumpleaños, Andy Chávez, señores. Gracias, gracias. Andy, primero que todo, feliz cumpleaños, hermano. Gracias. Gracias por recibirnos, hacer el tiempo hoy. En medio de la serie, el Caribe, además. Y bueno, gracias por tomarte el tiempo, por siempre estar dispuesto a, y presto a los fanáticos, porque en realidad eso es lo que yo soy, un fanático. Te explico más o menos cómo se trata la dinámica, Andy, y la intención es que nosotros podamos repasar tu carrera, extensa y provechosa, pero a través de mi colección de tus barajitas. Entonces, hay un line no previamente preparado por producción, pero la intención es que nosotros podamos escuchar espontáneamente todas las anécdotas que te llevaron a hacer el Andy Chávez que está sentado aquí hoy. ¿Qué parece? Seguro. Pero bueno, tenemos que comenzar por el principio, Andy. Yo tengo los registros que firma profesional el 29 de abril del 96, con los medios de Nueva York y navegantes en Magallanes, en aquel entonces. Echame el cuento, cómo Andy se hace pelotero profesional, porque la barajita ya es cuando eres pelotero profesional. ¿Cómo firma pelota profesional Andy Chávez, hermano? Mira, este, fue, ¿cómo te digo? Una dedicación durante dos años, estuve yo tratando de firmar al bebé profesional, y fue algo difícil en el aspecto de que, bueno, mi contextura no me ayudaba mucho, este, todo el mundo, eh, siempre tenía dudas porque era demasiado flaco. Eh, llegó la oportunidad de entrar a la Academia de los Rockies, de los Rockies de Colorado, en la Guacamaya y en Valencia. Eh, entré como pitcher, porque esa era la otra, que muchos me veían como pitcher, no como jugador de posición. Y entonces, entré como pitcher, y estuve pitchando ahí como dos semanas. Y de repente, pusieron a los pitchers a batear un día, y, o sea, yo estaba dando líneas por todos lados. ¿Qué pitcher batea dieron? Y me acuerdo yo que el señor Remigio Hermoso, que era el encargado de la Academia, se me acerca y me dice, ¿tú no fieldeas? Y yo le digo, ¿de qué nací? Claro, claro. Entonces, él me dice, ok, dale para los fields, para darte unos fly, para ver qué tal. Y entonces, este, él me dijo, ¿sabes? A partir de hoy vas a ser center field de la Academia. Y así fue, empecé a, a, pasé de pitchers a jugador de posición, y, este, me fue bastante bien, este, tuve buena ofensiva y todo eso. Después cerraron la Academia, me dieron que siguiera trabajando, que estaban interesados y eso. Eh, creo que fue como alrededor de agosto, septiembre, algo así. Cierran la Academia y me dijeron que el año siguiente llegara mejor preparado, que ellos me podían firmar. Entonces, durante todo ese trayecto que yo tuve ahí en la Academia, el señor Gregorio Machado también me estuvo viendo jugar. El año siguiente, antes de abrir la Academia, cuando yo veo al señor Gregorio Machado, me dijo que estaba interesado en chequearme las cualidades y eso. Y ahí fue cuando, bueno, él me chequeó, me dijo que estaban interesados, que me iban a hacer una oferta y todo eso. Eh, recuerdo yo que era como un miércoles, un jueves, algo así. Y, y yo le digo, seguro ustedes me van a ofrecer algo, porque el domingo abre la Academia de Colorado y yo tengo que ir. Tengo algo palabreado allá. Y ellos me dijeron, no, no, no vaya, que nosotros estamos a firmar. Y así lo hice. Después, este, llegó el día de ir a la Academia, yo no me presenté y, y efectivamente, Gregorio Machado me firmó con los MED de Nueva York. Eh, él estaba esperando al, al jefe de él, que llegaba ese mismo domingo. O sea, el día que tú ibas para, para la Academia de Colorado. Exacto. Y ese día me chequearon y después decidieron firmarme. Entonces, después me entero que Gregorio Machado echa cuenta de que el jefe de él y el, y los, y los jefes de, de Colorado venían en el mismo vuelo. Los dos eran puertorriqueños, venían a Venezuela el mismo día. Y venían a lo mismo. Entonces, este, Junior Román fue el que me firmó con los MED de Nueva York. Y, y Posada estaba por los lados de Colorado. Y, y ahí fue donde, este, firmé. Y, Posada, supuestamente venía a Puerto Rico a firmarme a mí también. Wow, wow, wow. Pero, eh, Junior Román no le dio el nombre del pelotero, sino que le dijo, te doy el nombre después que lo firmé. Ok. Y, entonces, ahí fue donde. Firmaste paralelo. Ok, entiendo que el señor Gregorio también, por supuesto, eh, trabajaba para el navegante, en el Magallanes. Ajá. O sea, firmas al mismo tiempo, MED y, 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 y. Y, y navegantes del Magallanes de una vez. El mismo día, cuando firmó el de los MED, ahí mismo me entregó el de, el de los, de los navegantes del Magallanes. Y, y, y firmé los dos contratos el mismo día. ¿Cuánto te dieron, Andy? Los MED me dieron 13 mil dólares. Y, no me acuerdo. La de Magallanes, sí, no me acuerdo. Pero, no era mucho, era como 60 mil bolívares, algo así, de, de bono. Fíjate lo interesante de estas historias, Andy. Habiendo sido tú, como dije al principio, eh, de los mejores jardineros de nuestro país. Yo, particularmente, ahí, habiendo seguido toda tu carrera por tantos años, me estoy enterando ahorita que tu primer chance en pelota profesional fue como lanzador. O sea, que, que tú entras a trallar, es como, es como pitcher. Ajá. Y es después que te haces, que te haces dar dinero. Pero te haces dar dinero porque bateabas, porque echabas tus líneas. O sea, que una cosa fue trayendo a la otra. No, la verdad es que, naturalmente, siempre fui jardinero. Lo que pasa es que la gente... Buscarte chance fue como pitcher. Yo lo que quería era la firmada de gol profesional y la gente me, eh, todos los scouts me veían que tenía buen brazo. Sí. Incluso, eh, algunos pensaron firmarme como pitcher, pero ellos tenían las dudas de que, guau, este brazo es demasiado fuerte para la contextura de él, es muy fraco, se puede lesionar muy rápido, que el pato y la guacharaca. Ahí entran todos los... Y yo tampoco quería pitchar, ¿no? No, no, yo no quería pitchar. Yo, sí, pero yo decía, bueno, si eso es lo que hay, eso es lo que hay, pero, este, quería ser jugador de posición. Ese mismo invierno, Andy, en la 96-97, debutas en la Liga Venezolana de gol profesional con el Magallanes. Tengo aquí cinco turnos, notaste cuatro veces. Pareciera que fue que saliste más en rol de corredor, corredor emergente, corredor emergente, y cogiste tus cinco turnitos. Porque no, no, no dijí. No, sí, exacto. Fíjate que yo veo, yo lo vi en los registros, cinco turnos, cuatro carreras, cero G, bueno, salió a correr y todavía no había llegado al G. Luego de ese invierno, luego de ese debut en la Liga Venezolana, es tu primer viaje a Estados Unidos. Hiciste un toque en Dominicana, pero arrancamos a partir de tu primer viaje a Estados Unidos. Llegas, aterrizas aquí en la Golf Coast League con los Mets, que es la Rookie League de ellos. 52 juegos, 192 turnos, anotaste 42, ya te haces 55 G, 10 dobles. Tú vas a hacer mucho doble. Sí. Sobre todo en Liga Menor, Liga de Liga también. Y en la Liga Venezolana, y se diga, tres triples, 19 rims, 2,86 de averaje. Ese fue tu primer aterrizaje aquí. Fue buena temporada para Rookie League. Cuéntame cómo fue esa transición de ese debut corto con el navegante. Ya habías tocado Dominicana, como te dije, que Dominicana fue muy bien, por cierto. Pero en lo que llaman el landing aquí a Estados Unidos, cuéntame cómo fue esa primera llegada. No, imagínate, era como que si yo estuviera llegando a otro planeta. Sí. O sea, primera vez que salía de Venezuela y, bueno, ya había ido a Dominicana. Pero aquí a Estados Unidos, primera vez que venía. Y esto para mí era algo totalmente diferente. Especialmente cuando tú llegas al aeropuerto, ves todas las calles limpias, amplias. Yo decía, guau, pues nada, como que es otro planeta. Ver todos esos edificios altos, no hay ni una montaña aquí en Florida. Claro, claro, claro. Entonces. ¿Dónde se jugaba? En el 97, la Golfo League, ¿los menos dónde estaban? Ahí en Port St. Lucie. Ahí donde están todavía. Sí, sí, ahí mismo. Entonces, bueno, todo era totalmente nuevo para mí, incluyendo el idioma. Claro. No entendía absolutamente nada. ¿Pasaba de trabajo en el idioma? Más o menos. Porque, bueno, antes se pasaba más trabajo porque no habían tantos entrenadores que ayudaran con el idioma, sino que uno tenía que, siempre está cerca de algunos de los peloteros que ya dominaban el idioma, para estar preguntándole qué dijeron. Porque de verdad que todas las palabras para mí eran igualitas. No entendía nada. Ahorita hay mucha más conciencia del pelotero latino. Entonces, las organizaciones se han puesto para eso, pues. Pero antes, ¿entendiste o no entendiste? Dale para allá. Exactamente. Entonces, antes era un poquito más difícil, pero ahora no. Tuve la oportunidad también de cochar con los Mets. Y por lo menos ya uno tenía esa facilidad de ayudar a los muchachos porque, o sea, hablaban en inglés y después tú mismo hablabas en español. Y hacía las dos explicaciones. Porque antes te daban una en inglés y si entendiste, entendiste. Y ya, ahora, bueno. Fíjate, en el 98, regresando a Estados Unidos, con el Kingsport Mets, pero no es hasta al año siguiente, en 1999, que tú tienes el First Full Season, que llama la primera temporada full en Liga Menores. Y esa la llevas a cabo con el Capital City Bombers, que es la filial clase A. 118 juegos, 436 turnos, 73 carreras, 121 G, 16 doblos otra vez, 4 triples, 33 empujadas, te robaste 29 ese año. Ya se veía la velocidad de Andy Chávez. 278 de averaje. Y entonces aquí comienza el desfile de cartas, Andy, porque es en 1999 que te emiten tu primera carta en béisbol profesional. Y es la 1999 multia, la número 16, que sales con el equipo de los Capital City Bombers, pero tiene los registros del 98 que fue con el Kingsport. ¿Qué pensó Andy Chávez cuando salió por primera vez en esa barajita? Cuéntame esa barajita, bien. Aunque me veía elegante. Sí, qué bien, ¿verdad? Ya estás alto. Mira, para mí esa carta de verdad me hace recordar que en el año anterior con Kingsport me operaron el codo. Y no pude terminar la temporada jugando bien en Kingsport porque me daban muchos pullazos en el codo. Entonces era algo que yo decía, wow, me duele mucho, no puedo batear. Entonces en Intrusionally me operan. Entonces en Spring Training llego a tratar de hacer el equipo y no sé si por cuestiones del codo todavía me medio molestaba. No podía batear bien. Yo decía, bueno, a mí me han agotado ahora, decía yo. Porque imagínate. Recién operado además. Sí, yo decía, bueno, yo estoy aquí porque bateo y ahora que no le doy un palo a nadie, imagínate. Entonces, nada, para mi sorpresa, bueno, me dicen que hice el equipo de clase A media, que Kingsport era la rookie fuerte, que se jugaba de noche. Y después venía en ese entonces Pickfield, que era la clase A baja. Y después venía Capital City Bomber. Y yo, wow, me sorprendí porque era la media y no era la baja. Caete arriba. Y yo, wow, bueno, está bien. Y ahí empecé a jugar y todavía estaba igual. No podía ser consistente. Ese año, Andy, de los 118 juegos, ¿te molestaba? Me molestaba un poco al principio de la temporada. Después, como que después del primer mes, empecé a agarrar un poquito más de confianza y empecé a chocar mejor la pelota. Creo que batié como 250 ahí en Capital City Bomber, uno de los promedios más bajos que tuve en Liga Menores. Tú mataste en Liga Menores. Yo me fui muy bien en Liga Menores. Sí, pero ese año batié como 250 ahí. Entonces, empecé a agarrar ritmo, ya agarrar más confianza con el brazo, el brazo se sentía mejor. Como estaba batiando 250, yo decía, bueno, me pueden bajar para la clase A baja. Y en efecto, faltando como un mes y tres semanas, algo así, para terminar la temporada o tres semanas, me llaman a la oficina y me dicen que me van a subir para San Luz y que era la clase A Fuerte. La A Fuerte, correcto. Y yo me sorprendí porque yo pensé que me iban a bajar. Y dije, guau, batiando 250 me van a subir, lo dije yo. Entonces, yo le pregunto al Mane, o sea, no entiendo por qué, no, porque está bien, a lo mejor tú no tienes los números, pero tú eres el que está más capacitado para subir y eso. Y ahí fue donde, bueno, salí de Capital Cine y Bombay y llego a San Luz. Mira si estos tipos saben, porque en el 2000, con el San Luz y Mets, lo que acabas de comenzar, pones varios de tus registros, de tus mejores registros en Ligas Menores. Pero antes, tú llegabas a jugar el invierno en la 99-2000 con el navegante. Este, 55 juegos, 216 albates, 29 carreras, 67 gis, 9 dobles, 7 triples, 21 ribis, te robaste 10 y bataste 3-10. ¿Por qué? Antes de decir que fuiste novato el año, estableciste topes personales en la liga muy temprano, precisamente tu temporada de novato. 55 juegos, tope personal, 216 at-bat, tope personal, 67 cohetes, tope personal, los 7 triples y las 21 ribis son topes personales. Y las 10 bases robadas también, a pesar de que después te robaste varias veces 10 bases, pero esa fue la primera vez. Para que a ti 3-10 de averaje, como dije, fuiste nombrado novato del año. Yo traigo esta carta, a mí me gusta mucho, este formato, que es la 2001-2002 Line Up, la número 47. Tú tienes una carta conmemorativa, como novato del año, pero yo quería traer esta porque en esta imagen está la típica carga tuya como bateador. Es la 2001-2002 Line Up, la número 47. Háblame, Andy, además de la carta del año que tuviste en la 99-2000, tu temporada de novato. Mira, ese año, bueno, terminé en San Lucy, como te estaba echando el cuento, terminé bateando 3-10 creo aquí también, y voy a Venezuela. Este, ya el brazo se sentía bastante bien, y llego allá a ganarme un puesto. Correcto. A tratar de empezar la temporada con Magallanes, y ahí es cuando, tú sabes, recuerdo mucho que habíamos muchos novatos. Habían pocos peloteros de experiencia, como era Cheo Malavé, creo que estaba también Raúl Chávez, peloteros así que ya estaban en Venezuela. Sí. Y ese año, bueno, me dan la oportunidad de jugar todos los días, y arranqué bien, estuve consistente. Arracate y terminate bien. Durante todo el año. Y recuerdo yo que cuando ya estábamos llegando a la etapa de diciembre, empezaron a llegar los llamados caballos, que eran Merri Mora, Richard Hidalgo, y yo decía, bueno, hasta aquí llegué yo, porque ellos son los grandes ligas y esos son los que tienen que jugar. Claro. Pero gracias a ellos también me dejaron jugando, y el primero que llegó fue Melvin, y entonces él venía de los play-offs con los Mets, entonces yo dije, bueno, hasta aquí llegué, ahora Melvin siempre ha jugado center. Claro. Y Melvin me dice, no, tú te quedas ahí, o sea, tú no me viste jugando en los play-offs, y yo jugaba en el Leffy, bueno, yo voy para el Leffy, tú te quedas ahí en el center. Y yo le dije, a bueno, vamos por encima entonces, vamos a seguir jugando. Ya, no hay problema. Después llega Rich Hidalgo, y pasó exactamente lo mismo. Y como me estaba yendo bastante bien, yo sé que le preguntaban a Phil Regan, oye, ¿cuál es la incógnita con Andy? Porque es uno de los peloteros que le está yendo bien, y ahora con estos caballos, ¿será que Andy va a salir el line-up o no? Y entonces los mismos muchachos dijeron, no, es Melvin que se quede en el Leffy, yo voy para el Rai, me dijo Richard. Y yo dije, bueno, son los que mandan. Bueno, Andy, en tu temporada de novato, jugaste con Richard aquí y Melvin aquí. Así mismo. ¿Tú conocías a Phil Regan de las menores con los meos, o lo conociste en Venezuela? No, lo conocí en Venezuela. ¿Conociste allá? Porque él tuvo toda la vida con los meos, ¿no? Wow, increíble eso, ¿no? Y bueno, y eso te permitió terminar como terminaste y tener el año que tuviste. Exacto, seguí jugando, e incluso creo que fue mi primera final. Contra Zulia, que pude ir a Raul Robbins y jugar final ese año. Pero sí, lo que más recuerdo de esa temporada, bueno, que estando mi primer año en la liga, también establecí un récord de asistencia en una temporada. Interesantísimo. Sí, señor. ¿Llegando? Llegando, y creo que también pateé un récord de cinco anotadas en un juego. Cinco anotadas en un juego. Creo que todavía no recuerdo si aún está vigente. Sí, yo creo que más nadie lo ha logrado hacer, o pasado, no sé. Fíjate que después de esa temporada, Andy, tú terminas haciendo recuento, tú terminas muy bien en el 99, con el ascenso al San Luis y Metz, matas en Venezuela, y después ya llegas directo a jugar por San Luis y Metz. Ese es el año que te hablaba de donde estableciste topes personales en ligas menores tuyos. En la clase de afuertes, 111 juegos, 433 turnos, anotaste 84, tu tope personal en ligas menores, viste 129, 20 dobles, 2 triples, 43 ribes, tu tope personal también, y terminaste con 2,98. Luego de esa temporada, el 11 de diciembre del 2000, eres tomado en regla 5 por los Kansas City Royals. Entonces, háblame de ese proceso, porque te lo pregunto por lo siguiente, vienes muy bien, vienes en ascenso, termina sólido, la clase de afuertes, ya el próximo año voy para doble A, y doble A te voy ya ahí en la puerta, ¿me entiendes? ¿Quieres rule 5? El proceso mental, emocional, cuéntame eso. Mira, en ese aspecto, bueno, te da alegría, porque supuestamente cuando te agarran en regla 5, en ese entonces, te tenían que mantener todo el año en grandes ligas. Sí, te tenían que estar todo el año en grandes ligas. Si eso no pasaba, te tenían que devolver a los Mets. Entonces, como te digo, era un proceso, más que todo, bien alegre y feliz por lo económico. Claro, estuviste por el asesor. Sí, porque de estar ganando, que te digo yo, como 500 dólares quincenal, en grandes ligas sí se gana mucho más que eso. Ya era solo en grandes ligas. Es más, yo no había llegado a print training y ya yo había gastado todos los cheques. Yo sacando cuentas todos los días. Sacando fiados, porque los cheques venían. Sí, yo decía, wow, ilusionado, bueno, de que iba a estar en grandes ligas. Pero sí, también existía, tú sabes, el temor de que voy a dejar a todos mis compañeros aquí en los Mets y tengo que estar con gente que no conozco. ¿Ibas de Florida para Arizona? Ya en Casa City estaba en Arizona, ¿no? No, estaba en Baseball City cerca de Quisime, Orlando, por ahí estaba. Bueno, yo creo que la facilidad fue que yo llego al equipo de grandes ligas. Y por más que sea, bueno, ya ahí todo el mundo se conoce, ya todo el mundo va a trabajar a lo que necesita ser. A lo que van, pues. Y se me hizo más fácil en ese proceso. Ahí conocí también varios peloteros que estaban metidos en el roster, que eran de ligas menores. Y por ahí empecé, pues, a hacer de nuevo. Nuevo ambiente. Exacto. Y imagínate, vacilándome todos esos juegos en persona que yo nada más había visto en televisión. y los peloteros de Casa City como Gemendai, Mike Sweeney, George Randall. Pero fíjate, antes de eso, pasa algo interesante, Andy, que lo supe también haciendo la investigación. En marzo, tú regresas a los Mets a cambio de una escogencia del draft. En marzo del 2001, ¿verdad? Y ese mismo día, eres cambiado de vuelta a los Casa City, o sea, que los rollos te querían. Sí, porque lo que pasó fue que no hice el equipo de Grandes Ligas. Entonces, como te dije, me tenían que devolver a los Mets. Pero lo que hicieron los de Casa City fue un cambio y entregaron dinero por mí para ellos conservarme. O sea, que ellos en realidad te tenían en los planes. Porque cualquier otro Rulfi, escenario, te devuelven y ya. Y ya, no ha pasado nada. Eso fue, ese cambio que te digo, fue el 30 de marzo del 2001. El 2001, tú, después de 66 juegos y 313 de averaje entre AA y AAA, llegó el llamado. No, el llamado se hace directamente AA. ¿Ah, sí? Sí. Yo estaba en AA, empecé mi temporada en AA, que yo creo que esa fue la parte más difícil que tuve yo en el béisbol. Cuando termina el sprint training, ellos me jalan a la oficina para notificarme que no había hecho el equipo, pero que estaban contentos porque habían logrado poderme cambiar para ellos conservarme y que iba a empezar en AA. Entonces, eso para mí fue un golpe muy duro. Como te dije, estaba ilusionado de que no me iban a bajar. Y los piados. Que iban a bajar todo el año. Sí, todos los cheques se fueron. Entonces, ese fue el golpe más duro que tuve yo en mi carrera. Sí, yo estaba ilusionado y no lo había hecho mal en el sprint training tampoco. Pero sí tomaron esa decisión. Tanto así que cuando empezó la temporada en AA, o sea, yo no tenía deseo de seguir jugando. No me sentía motivado. Sentía que ya había fracasado, que tan cerca que tuve yo en las grandes ligas y no lo logré. Tanto así que cuando fui a llamar a mi mamá, ni le pude decir que me bajaron porque una vez me puse a llorar y no pude ni hablar más ni nada de eso. Pero sí fue duro. El primer mes, el primer mes, este, me sentía como que yo no sabía cómo jugar pelota. No podía batear. Te bloqueaste. Sí, o sea, no tenía, como que me había enrancado el corazón. Wow. Y fue difícil, o sea, todo el mundo llamándome, mi agente, mi familia, todo el mundo preocupado. Y yo sencillamente, o sea, no sentía deseo de seguir jugando. Estaba frustrado. Claro. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, o sea, yo estaba bateando, como decimos nosotros, cero punto bicicleta. O sea, no le estaba dando un palo a nadie. Y después se me fue pasando la cuestión y caí en sí. Y entonces me puse a analizar la situación después de un mes. Yo dije, ven acá, este, una de las cosas que tú no quisiste hacer porque le jugaba a e-ball fue estudiar. De la manera como yo estoy jugando, a ti te van a botar. Porque no estás produciendo, no estás haciendo nada. Entonces, ¿qué vas a ir a buscar a Venezuela? Te vas a recoger basura porque tú no quisiste estudiar. Termina esto aquí. Entonces, también me dije a mí mismo que tenía la actitud equivocada que estaba actuando como un cobarde. Porque al no llegar a la Grandes Ligas, ya yo me quito y digo, bueno, ya, no fue. Decidiste no pelear. Y ahí no había acabado mi carrera. Entonces, bueno, cambié la mentalidad y la mentalidad mía fue, bueno, está bien, me van a botar. Pero me van a botar por malo. No porque no quise hacer lo que yo tenía que hacer. No fue porque no quise seguir jugando béisbol. Y esa fue la mentalidad que cambié. Y empecé a jugar béisbol, empecé a entrenar otra vez, a enfocarme. Y las cosas empezaron a salir mejor. Yo creo que como de 120, algo así que estaba bateando, me monté en 298 rapidito. En un mes. Entonces, ahí es donde yo ni siquiera estaba pensando en la Grandes Ligas. Estaba tratando de mantener mi carrera. Claro, claro. De mantenerte en una pieza. Exacto. Y para mi sorpresa, bueno, llegó el manager un día, me dice que ya no voy a jugar center, que voy a jugar en el left field. Y como todos peloteros hoy, de una vez el otro cambio. Como que, ¿quién es mejor que yo aquí? Yo estoy haciendo mal, pero ¿por qué? Entonces, ahí el manager me dice, no, no, espérate, no es por eso, sino que de arriba quieren saber si tú puedes jugar en el left field. Tú vas a jugar en el left field, pero es arriba. Entonces, yo me le quedé viendo como que, ok. Bueno, está bien, entonces yo voy para allá. Bueno, si hay así. Y jugué dos juegos en el left field. El manager obviamente dio su reporte. Yo jugué bien, no tuve ningún problema ahí. Y para mi sorpresa, bueno, el manager me hizo un show también cuando me suben a Grandes Ligas. Después de los dos juegos que yo jugué en el left field, el tercer día, yo llego al estadio y me acuerdo que el manager era de esos bien estrictos. Que le gustaba trabajar y le gustaba así y todo era mandatorio. Nosotros teníamos que ir a la jaula de bateo mandatoriamente todos los días y como a mí me estaba yendo bien, yo dije, hoy no voy a ir para allá, lo voy a agarrar suave. Lo voy a agarrar suave. Y todo el mundo ya estaba allá en el cage y yo estaba solo en el clubado. Para mi sorpresa, yo lo veo que él sale de la oficina y yo pensaba que él estaba en la jaula. Y yo dije, ay mamá, ya este me va a decir algo. Efectivo. Me dijo, Andy, ven acá. Y yo, bueno, ya yo sabía. Y viene y me enseña el line-up en su oficina. Me dice, ¿tú estás viendo el line-up? Le digo, sí. ¿Tú sabes quién es este que está aquí arriba? Era yo, primer bate. Yo, primer bate. Ok, tú no vas a jugar hoy y rompe el line-up. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque no fui para el cage, le digo yo. Por eso que no, tú no vas a jugar más para mí. Tienes el día libre hoy. Y yo le digo, no, 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 yo no quiero día libre, yo quiero jugar. Y rompe, entonces él me dice, no, es que ya no puedes jugar más para mí. Me dice, ¿pero por qué? Le digo yo. Y él me viene a dar un abrazo. Me dice, porque te vas para Grandes Ligas. Y cuando hace así lo empujo. Yo, no, dime la verdad. Le digo, dime la verdad. Porque, yo me digo, él se quedó sorprendido. No, de verdad, te vas para Grandes Ligas. Por eso es que yo no quiero que juegue. Porque yo no voy a correr riesgo de que vayas a jugar, te lesione y después no puedas subir. Así fue la noticia. Y ahí fue donde yo me quedé viéndolo. Y bueno, ahí empezó el corazón. No hallaba por dónde empezar. Tengo que ir para la bomba de gasolina a buscar una tarjeta. Para llamar para la casa. Eso te iba a decir. Después del tremendo testimonio que nos acaba de dar. Porque para un chamo joven a esa edad, que haya pasado lo que le pasó, es muy difícil tú saber recuperarse. Y a eso iba. Nos hablaste de la primera llamada, la fea. La que no pudiste mencionarle una palabra a tu mamá. Háblanos de esta llamada. De la bonita. No, de la bonita. Cuando le dije a mí, me iba a dejar sordo. Mi mamá y mi hermana, de los gritos que pegaron por el teléfono. Yo me quedé como que, wow. Y bueno, fue felicidad. Y de ahí para acá, bueno, empezar a vivir la experiencia. El 29 de mayo del 2001. Debuta. Contra Texas. Ajá. Echaste, saliste del primer hit rapidito, ¿no? ¿Cuatro o no te fuiste ese día? Sí, en el tercer turno. En el tercer turno saliste de eso. Y aquí está. Tú tienes varias cartas de novato. O lo que el coleccionismo conoce o reconoce. Como la rookie card. Yo traje la que a mí más me gusta. Porque sales en acción pildeando. Que fue siempre, además de tu carta de presentación. Es la 2001 Don Ruth Rookie, la R28. Este es tu rookie card. Esta es de tus primeras cartas. La 2001 es el primer año donde se te hace carta de grandes ligas. ¿Ok? Aquí vestías el 43. Cuando Andy se vio en una barajita de grandes ligas, ¿qué sintió? Wow. Que no me lo creía. No me lo creía. Y que finalmente, bueno, después de tanto trabajo y después de haber visto la grandes ligas tan lejos, no sabía que estaba tan cerca. Y al ver el uniforme, bueno, este, como te digo, llegué a Texas. Primero al hotel. Ahí no había maletas de rueditas ni nada. Yo tenía mi bolso guindado. Terciado, como decimos nosotros. Y llego ahí a ese hotel, cinco estrellas. Este, lo primero que me impresionó del hotel fue que llego al cuarto y veo una cama. Y por lo general en ligas menores siempre hay un roomie. Comparte habitación. Exactamente, dos camas. Y yo decía, wow, aquí en grandes ligas, a dormir con otro. Y yo no, está durmiendo con otro. Dice yo. Entonces. Y pongan otra cama por lo menos. Y yo busqué la maleta de mi compañero y yo no lo vi. Entonces, bueno, yo dejo la maleta y a lo mejor se fue directo para el estadio. Dije yo. Y me voy para el estadio. En grandes ligas duerme solo. Cuando llego allá, llego preguntando a los platanos latinos. Oye, ¿dónde está la lista de los roomie? Para ver quién me toca a mí. ¿Quién me tocó? ¿Con quién voy yo? Y yo, caballo, perfecto. Aquí estamos en grandes ligas. Aquí todo el mundo está solo. Aquí todo el mundo está solo. Y yo, ¿dónde está el cuarto para mí solo? ¡Wow! Eso fue lo primero que yo dije, wow, me gusta. Entonces, nada, llegué al estadio y allá de una vez le quitan los dos a uno. ¿Primer turno? El primer turno. ¡Wow! Un nerviosismo bueno. ¿Qué te puedo decir? Tanto así que yo me movía a propósito para no quedarme estático, para que nadie se diera cuenta que el casco estaba haciendo así. Claro, claro, claro. Pero, sí, y ansioso porque quería lucir bien, porque quería hacerlo bien. Pero sí había bastante presión en ese turno. Aparte de que fue un turno no normal, fue totalmente diferente en el aspecto de que fue bien largo, porque tenía hombre en primera, yo era el noveno bate, tenía hombre en primera y se fue al robo. Luego, yo amagué a tocar la pelota, quitó el bate. Estaba que echando a Iván Rodríguez, imagínate. Nada más. Sacó el corredor en segunda y pidieron que si yo había pasado el bate con el lompailla de tercero, y el lompailla de tercero le dijo que sí. Y yo me quedé como que, wow, si yo quité el bate, ¿me entiendes? Entonces, ahí se formó ese lío, porque votaron a mi hitting coach, al instructor de bateo. Empezó a pelear con el lompailla, que era un loco, que no sé qué más. Y yo así en home, viendo todo. No me quería ni mover. Votaron al manager también. Y yo con el corazón así, viendo todo. No me quería ni mover para que no me votaran a mí tampoco. Oye, así que me vayan a votar. Y de paso viene Iván Rodríguez y me pregunta, ¿tú no lo pasaste, caballo, verdad? Y yo, no. Pero yo no le quería decir con la cabeza para que no me fuera a votar. Aparte de quién te lo pregunta, ¿no? Exactamente. No, no lo pasé, pero bueno. Pero si tú dices. Y nada, ¿por qué pasó todo ese show? Porque siguió el turno y bueno, dio un rolling a tercera. Te pregunto algo, Andy, porque te tenía, y también incluso para información mía y de todo, te tenía en el 2001, después de 66 juegos entre AA y AAA. ¿Tú en algún momento volviste a AAA? Sí, porque yo jugué un mes y tres semanas con Garza City y Roger en Grandes Ligas. Y después bajo a AAA y termino en AAA. Gracias por la creatoria, mala mía ahí. Porque en realidad es 3-13 entre AA y AAA. El averaje combinado de tu estancia en ligas menores ese año, el año de tu debut. En el 2001, regresas a Grandes Ligas solo por 29 juegos. 29 juegos, 77 turnos, anotaste 4, echaste 16 y... Echaste 2 dobles, 5 ribis. Echaste 2-0-8 de baraje. Arrancaste en ligas menores y volviste a Grandes Ligas. Esta carta recoge ese número, esos números, mejor dicho. Es la 2002 Flair Tradition, la 4-6-8. Ok. Es una carta horizontal y es bien bonita. Ya aquí, a diferencia de tu rookie card, porque tu rookie card recoge números del Port San Lucy. ¿Verdad? Esta ya tiene tu primer año con los Royals, ese año de los 29 juegos. Cuéntame del regreso a Grandes Ligas. Tuviste tu estancia en el 2001, fueron los 29 juegos. Es en el 2002 que regresa. Estos son tus números del 2001. Completo. Ya cuando te quedas en Grandes Ligas, ¿cómo lo asimilas todo esto? Después de que pasa todo esto. No, después que terminó esa temporada, bueno, este... Terminaste con 2-0-8, ya verás. Ajá, terminó en AAA. Ajá, exacto. Y de AAA me llevan a Intrusionally. Algo que no me esperaba, porque en mi mente estaba bajarme en AAA, porque yo tenía otra mentalidad en el aspecto de que, bueno, ya yo pisé las Grandes Ligas. Me sacan de ahí y yo dije, ya yo sé cómo es eso ya. O sea, que yo sé que yo puedo volver a hacerlo. Entonces, esa era mi mentalidad. E incluso tuve buenos números en AAA. Creo que terminé batiendo 3-55 porque yo quería volver a subir en septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Que la decisión de ellos fue no subirme a Grandes Ligas, sino mandarme a Intrusionally. ¿Y eso? Con el propósito de que yo me alimentara, entrenara físicamente en el gimnasio y engordara, agarrara aquilo. El objetivo era mejorar físicamente. Exacto, que engordara. Entonces, ahí estuve creo que dos semanas entrenando con ellos y después me mandaron a Venezuela. Pero eso fue desagradable para mí porque yo lo que quería era regresar a la Grandes Ligas. Pero después de esta Grandes Ligas, tú lo que querías es un solo escalón. ¿Entiendes? O sea, quédate en AAA, lo que te digo. Querías mantenerte en AAA. No, porque Intrusionally es después que termina todas las Ligas Menores. Y ahí llevan a los prospectos de la organización un mes más para entrenar. Para trabajar en las cosas que las organizaciones te envían. Entonces, ¿qué pasa? Que yo formé un lío ahí que yo le dije que yo para allá no iba, que si no me iban a subir que me mandaran para mi casa, que no sé qué. Y ahí se armó otro lío también. Wow. Total, voy para Intrusionally y nada, obviamente no engordé. Y después me fui para Venezuela, cada 10 días preguntaban por mi peso, me han dado a un escao a pesarme y todo eso. Y al ver que no aumenté de peso ni nada, ellos deciden sacarme de roster. Entonces, ahí es donde me ponen en waiver y fue algo loco porque yo estaba jugando en Venezuela y me sacan de roster y me agarraron, me agarró. Los Mets. Fue Detroit que me agarró. Después del 2001, eres tomado de un waiver de los Tigres de Detroit. Después de la temporada de Venezuela es que te toman los Mets. Sí, pero luego de este año, de la 2002 Flair Tradition, eres tomado en waivers por los Tigres de Detroit, ¿correcto? Ajá, jugando en Venezuela. Jugando en Venezuela. Me acuerdo yo que incluso fui para la embajada a buscar la visa y todo. Cuando salgo de ahí, me dicen que Detroit me puso en waiver y me agarraron los Mets. Y yo, ajá, ok, ya sé que tengo que ir para Florida. A ver si ellos los Mets están aquí en Forza Luz. Ya que tú conocías esa calle. Exacto, ok, voy con los Mets. Como un día antes de viajar, los Mets me ponen en waiver y me agarran los Expos de Montreal. Entonces, la gente mía me dijo, llégate a Florida que nosotros te llevamos. Allá resolvamos. Pero antes de eso, Andy, en la 2001-2002, mientras toda esta montaña rusa pasaba, tú jugaste con el Magallanes, 49 juegos, 204 turnos, 33 carreras, 59 y 5 dobles, 4 triples. Sacaste el primero para el pueblo en la liga, 15 empujadas, te robaste 10 otra vez, 2.89 de averaje y te titulas por primera vez con el Navegante. Correcto, en la 2001-2002, frente a los Tigres. Tigres, Aragua. Y esta carta recoge ese año, en la 2001-2002, Line Up, la número 303. Y es una edición especial que hicieron del Juego de Estrella. Donde en aquel entonces hacían los briles distintos, la competencia, la velocidad. Y tú quedaste campeón de velocidad. Tu primer campeonato con el Navegante. Porque después te quedaste acostumbrado, ganaste varios. No solo con el Navegante, sino como refuerzo eterno también. El primer campeonato en la Liga Venezolana de Gol Profesional. Imagínate, eso para mí, de verdad, fue bien grande. Porque ya había vivido un campeonato en la 96-97. El que perdieron con la Zayla, ¿no? No, que ganamos. Ganamos a los Leones del Caracas. Ese año. Pero yo no jugaba. Yo estaba viendo los juegos. Incluso en esos play-offs yo estaba fuera del roster. Pero sí, igualito, no daban anillos, sino una medallita. Pero yo participé, tuve cinco turnos ese año. El primer, el año del debut que hablabas. Exactamente. Esos cinco turnitos te ameritaron la medallita. Eso. No, y que jugué defensivamente. Jugué defensivamente. Participante. Y de corredor emergente. Pero tuve todo el año ahí con ellos. Entonces, yo ya había vivido esa experiencia de que era campeón con el equipo, pero no había jugado y con los Tigres fue la primera vez que yo quedé campeón jugando. Yo estaba jugando en el center field. Y jugaste completo. 49 juegos en la regular y jugaste toda la post-temporada. Entonces, eso de verdad que fue bien especial. Ese sí fue como el primer campeonato original. Exactamente. Y me fue bastante bien también en esa final. Muy bien. Después de eso, pasa lo que me comentabas, Andy. El primero de febrero del 2002, entonces te vuelven a poner en Waver y te cobran los Mets. Y el 22 de febrero, tres semanas después, vuelves a Waver y te toman los Expos de Montreal. En el 2002, pasan la mayoría de la temporada aquí en Estados Unidos en AAA. En la AAA de los Expos. Por cierto, donde te titulas campeón bate y también resulta ser el jugador más valioso de las ligas menores de la organización de los Expos de Montreal. Ese año regresas a MLB. Al final, 36 juegos. 37 Gis en 125 turnos y deja 296 de Averaje. Pero no es sino hasta el 2003, Andy, donde tú recibes la oportunidad full time en grandes ligas. Te la dan los Expos de Montreal. 141 juegos, tope personal en tu carrera. 483 turnos, 66 carreras, tope personal. 121 Gis, echaste 25 dobles. También representa un tope personal. 5 triples, 5 para el pueblo. También tope personal. Y 47 pujadas. Te robaste 18. Y bateaste 251. Esta barajita recoge esos números, la 2004 Tops Total, la 278. Y a pesar de que aparece ya con el uniforme de los Washington Nationals, porque después ellos cambiaron la franquicia. Recoge los números de ese año. Andy, hasta ahora, mitad de entrevista, 3, 4 entrevistas. Todo lo que tuviste que pasar para que por fin te dieran el chance de ser pelotero de todos los días en grandes ligas. Sí, bueno, llego ahí a los Expos. El año anterior, me dicen que llego ahí, que tengo oportunidad de hacer el equipo y todo eso. Incluso tuve un buen sprint training, lo hice bastante bien. Pero ya ellos tenían otro center field ahí y decidieron seguirle dando la oportunidad a él. Ahí es cuando llego a Aroba, AAA. Y haces todo eso. Exactamente, y se está, juego estrella y todo. Correcto. Me suben en septiembre y ahí empiezo a jugar todos los días de ese mes. Y me fue bastante bien e incluso me gané el novato del año del mes, ahí en septiembre. Y es donde ellos deciden darme la oportunidad el año siguiente para jugar todos los días. Ni ese año siguiente tuviste un buen sprint en el mes. Exacto. Y bueno, empecé a jugar como novato. Pienso que fue buena temporada. No fue una temporada tan mediocre por ser la primera vez en grandes ligas jugando completo. 141 juegos, Andy. Y eso era algo también que me favorecía mucho, que yo siempre me mantenía fuera de elecciones. Y yo creo que no me gané el guante de oro porque ya Andrew Young tenía cinco, creo. Sí, sí, sí. Pero quedé atrás de él. De hecho, ese año tuviste mejor porcentaje de fildeo que él, si no me lo entiendo. Bueno, yo lo que sé es que estuve pegado ahí con él, pero ya él tenía ventaja. No batía mucho, pero ya Andrew yo tenía varios guantes de oro. Sí, bateaste, bateaste dos cincuenta y uno, o sea, cuarenta y siete ribis. Tuviste una temporada bien redonda para hacer tu primer full season. Exactamente. ¿Entiendes? Bueno, y nada, me fue bastante bien. También el año siguiente me vuelven a dar la oportunidad y mejoré mis números. Correcto. Pero antes de eso, déjeme adelante. En la 2003-2004, en la Liga Venezolana de Bebol Profesional, con el navegante 32 juegos, jugaste menos porque venía full season aquí. 32 juegos, 124 turnos, anotaste 18, 41 cohetes, 3 dobles, 2 triples, 6 ribis, te robaste 7 y bateaste 3.31 de veraje. Aquí entonces te titulas por segunda vez, pero en este caso reforzando a los tiros de Aragua, venciendo a las águilas del Zulia. Esta tarjeta recoge los números de ese año, la 2003-2004, la line up, la número 10, por supuesto, de navegante. Pero ya entonces comenzó el legado de Andy, no solo como magallanero en la Liga, sino como refuerzo. Te titulas por segunda vez. Habías tenido una probadita ya, siendo full time con el navegante. Esta la tienes siendo refuerzo. ¿Cómo se siente? Llegas de refuerzo a un equipo con el que jugabas en contra todo el año y terminas ganándolo todo. Eso para mí fue un reto bastante grande, porque a comparación con tu equipo, si tú me pones en el center, ya el equipo de los navegantes de Magallanes sabe que juega center Andy. Si sale bien o sale mal, ese es el que va ahí. Es el centerfield del equipo. Pero tú llegar a un equipo nuevo donde hay otro centerfield durante toda la temporada y llegar a reforzar ese equipo para ayudarlos a quedar campeón. O sea, no hay espacio de que te vaya mal. Claro. Porque viniste fue a que te vaya bien. Porque están quitando a alguien para que tú lo hagas. Exactamente, porque están contando contigo. Y ese reto lo vi bastante grande y yo dije, bueno, esto es lo que a mí me gusta, los retos, yo a hacer todo lo que te me alcance y demostrarle a todo el mundo que indiferentemente el uniforme que yo cargo ha puesto, siempre van a ver mismo Andy Chávez en acción. Siendo profesional ante todo y que el nivel de competencia a mí es bien elevado. A mí siempre me ha gustado ganar. Entiendo que no va a ganar todos los juegos, pero si el que me va a ganar me tiene que ganar porque yo no le voy a regalar los juegos. Ese es siempre mi mentalidad. Ese mensaje tú lo transmitiste siempre y por eso la disposición constante de los equipos a que reforzaran. Más allá de tu aporte en el terreno, era la actitud, por muchos años se habló de la actitud de Andy Chávez en el plujado. Todo eso que tú me acabas de decir ahora, conscientemente era lo que transmitía y los dueños de equipo allá lo recibían igualmente. ¿Tú me entiendes? Fíjate Andy, en el 2004 con Montreal, después de este título. Sigues full time en Grandes Ligas, ¿verdad? Juegas 132 juegos, coges 502 turnos, tope de tu carrera. Vuelves a anotar 65, 60 más, 65 en estos casos, echaste 139 y que fue el tope en una temporada para ti en Grandes Ligas. 20 dobles otra vez, 6 triples, tope personal también. Sácate 5 otra vez, 34 ribes, te robaste 32 bases, quedando líder del equipo. 277 de averaje. Esta carta reúne esos números, vuelvo y repito, sigues con los Nationals, es la 2005 Top Scrum, la número 369. Ese año, Andy, ¿qué dijo Andy? Y ya yo soy full time en Grandes Ligas. Sí, mira, me fue bastante bien y ahí ya, yo, como te digo, estaba más contento porque sabía que estaba proyectando los números a futuro. Claro. Estaba conociendo más la liga, estaba agarrando más confianza, más experiencia y ahí se veía reflejado que mis números iban avanzando. Para mi sorpresa, la gerencia de los Expos no estaban viéndolo de la misma manera. No tenían los mismos planes. Exacto, y decidieron bajarme a AAA después de tener esa temporada donde muchas organizaciones me felicitaron por la temporada y no fue suficientemente bueno para los Expos y el año siguiente empiezo en AAA otra vez. Y tanto es así que arrancas en AAA y el 14 de mayo te cambian a los Phillies de Filadelfia, ese mismo año, o sea que ellos no te esperaron. O sea, después de esa temporada, primero no había, opino yo, humildemente, no había razón para que regresaras a Ligas Menores y tampoco había razón para arrancar en Ligas Menores el año siguiente. ¿Qué crees tú, qué fue lo que pasó, Andy? Ni idea, bueno, yo pienso que fue porque cambiaron al gerente general, tenía un gerente general nuevo, al parecer, o sea, no le gustaba tenerme en ese equipo. ¿Tu juego? Incluso el equipo arranca sin ningún primer bate. Ellos arrancaron con Nick Johnson que el primer bate no tiene nada. Claro. Entonces, me bajaron a AAA simplemente a dedo porque les dio, o sea, incluso hubo muchos misterios también con eso. Ya tú venías con la moto prendida porque habías venido de dos años muy bueno. Sí, ese gerente general, bueno, como digo, no le gustaba y simplemente no me querían en el equipo. Y entonces ahí, bueno, me bajan a AAA, yo estaba jugando normal y ahí es donde me cambian para Filadelfia. ¿Te cae bien el cambio a Filadelfia a ti? Visto esto que venía pasando en Montreal, Washington, ¿tú recibes el cambio bien? En ese momento lo vi que sí. ¿Para salir de aquí? Ya yo veía que mi carrera como que ya estaba truncada ahí con los expo. Sentías que no te querían. Mientras, y no, que no me iban a dar oportunidad. Y mientras tuviera esa gerencia ahí, yo no iba a salir para ningún lado. Yo pensaba que de ahí mi carrera se había acabado. Me cambian a Filadelfia y la palabra del gerente fue, mira, vas a estar con nosotros aquí en Grandes Ligas, pero no vas a jugar porque tengo a Kenny Lofton jugando center. Pero yo no tengo planes de firmarlo para el año que viene, sino date la posición a ti. Date la chance a ti. Y así fue, vas a estar de corredores emergentes, vas a estar piliando y cosas así. Sin embargo, en el 2005 con Filadelfia participaste en 91 juegos. Sí, porque entraba mucho a defender, entraba a batear por el piche y cosas así. 23 y cogiste 100 turnos, ¿verdad? 10 ribis y 2.15 de averaje. Esta es tu primera tarjeta como un Philly, ¿ok? Es la 2006, la top 83, número 83, que recoge exactamente tu participación en esos 91 juegos. Andy, después de ese año, te declaras agente libre. En diciembre del 2005. El 21. Al día siguiente firmas con los Mets. Vuelves a casa. Vuelves a casa. Pero antes de volver a casa, eres convocado para participar en la primera edición del Clásico Mundial de Béisbol en aquella selección de luminaria, en la que bien merecido debías estar. Es la selección que participó en el primer Clásico Mundial del 2006. De esa edición, no hay registro de barajita, de carta, pero yo imprimí la foto que te pusieron en el carnet para la entrevista. Antes de que le caigamos a los Mets del 2006, háblame del primer Clásico Mundial de Venezuela y del aufil en el que participaste. Mira, este, ¿qué te puedo decir? Para mí siempre fue un orgullo haber representado en el 2006 a Venezuela, la primera vez que tenía la oportunidad de vestir la camiseta de Venezuela. No te habías puesto la camiseta de Venezuela antes. No te habías puesto la camiseta de Venezuela antes. Ni de criollito, ni cuando estaba en pequeño, nada. O sea, no te habías puesto la primera vez de tener Venezuela en el pecho. Exactamente. Estaba en el sprint training con los Mets y ahí recuerdo yo cuando me llaman que fui invitado a participar. Yo tenía mis dudas porque yo no tenía un puesto seguro con los Mets. ¿Tú querías jugar sprint training? Y claro, ganarme un puesto ahí y aparte también quería pertenerse a la selección de Venezuela. Gracias al gerente de nosotros, Omar Menaya, me la puso más fácil. Me dijo, si tú quieres ir, ve. No tengas ningún problema. Tú vas a tener tu chance aquí igualito. Y yo dije, bueno, si es así, así sí voy con más confianza. Perdón, Andy. A diferencia de lo que me comentabas del cambio de gerencia en la organización anterior, Omar Menaya siempre creyó en ti. Omar Menaya te vio varias veces en varias etapas de tu carrera y te vio. Desde la rookie. Claro, por lo que te lo digo, porque él viene cambiando y tú vienes con él. Sí. Entonces, bueno, ahí fue cuando decidí ir para el clásico. Háblame de la experiencia. Única. Única. Única de verdad que imagínate de estar alrededor de todo el mejor material que había tenido Venezuela en béisbol. Correcto. Como decir, este, Miquel, Arlo Alfonso, Boa Abreu, Miguel Cabrera, Mario Ordóñez. Están todos los galácticos ahí. Este, sí, díganme el picheo. Que si Freddy García, Joan Santana, creo que está Carlos Silva, el toro. Todos están aquí, Rodríguez. O sea, Félix no fue en el primero. No fue en el primero, ¿verdad? Fue en el 2010. A partir del 2009, correcto. Sí. Porque Félix en el 2006 era muy novato. Entonces, este, al estar así con todos ellos, imagínate, yo decía, wow, este es verdad un equipo de sueño. Es lo mejor. Además el privilegio de formar parte. Que había sacado Venezuela en su momento y, este, formar parte de eso, de verdad, que fue bien, bien bonito. Y más especial. Este, y que hubiera alguien de Tokuyito también representando a Venezuela, de verdad, que. Hubo orgullo. Este, es un orgullo bastante grande. Sí, creo que sí. Después de tu participación en el Clásico Mundial, Andy, efectivamente juegas completo con los Mets, en el 2006. Eh, 133 juegos, coge 353 turnos, nota 48, 108 G, bateas 22 dobles. Yo, me llama mucho la atención que yo siempre, eh, 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 normalmente yo incluyo algo de estadísticas en este vacilón. Porque, bueno, tengo que apuntarla. Pero en el caso tuyo, mientras trabajaba tu entrevista, mucho doble. También porque movía los pies, ¿me entiendes? O sea, mucho G de esos los convertiste en doble, mucho G convertido en doble. 22 dobles, 5 triples, ese era doble convertido en triple. 4 honrones, 42 ridis y te robaste 12. Bateaste 306 de averaje, que entiendo fue el mayor averaje en un season completo. Toco el personal tuyo, 306 de averaje. Esta carta recoge esos números, es la 2007 TOC, la 376, y la escogí porque aquí aparecen en otro de tus jugadas signature, como dicen los americanos, que era el toquecito, el dragadito de bola ese. Esa temporada, tienes el privilegio de jugar post temporada, va a ganarse la redundancia con los mechis. Y entonces, en el juego 7 de la serie de campeonato de ese año, sucede lo que hasta ahora te acompaña y te acompañará por siempre. Que fue la famosa jugada icónica de catch, como lo llaman aquí en Estados Unidos. Y de esa carta se hizo una barajita. Se han hecho mil vainas, pero yo tengo la barajita, que es la 2007 Uper de la 381, y habla del momento. Andy hizo una de las más icónicas atrapadas en la historia de los playoff, cuando en el juego 7 de la serie de campeonato del 2006, le robó un ron a Scott Rowling y dobló a Jim Edmunds. Tú has firmado esta 100 mil veces, la foto 100 mil veces, de hecho yo tengo la foto, la voy a incluir en la entrevista, tú me la firmaste en la final 2012-2013 en Venezuela. Además de que la foto es espectacular, porque el mensaje que tiene en la barra dice es la fortaleza de estar allí, the strength to be there. Entonces tú sales a full extension, robándole el ron a Rowling, y además entonces el mensaje de fondo es la fortaleza de estar allí. Yo quiero en esta oportunidad hacer un alto y que nos relate la atrapada, más allá del temporadón que tuviste con los MES, jugar serie de campeonato con ellos, la atrapada. Desde que el coñazo sale, ¿qué piensa Andy Chávez? Tú siempre tuviste conciencia de que podías tener la bola, la sincronía en el salto. Entonces, narrame la atrapada para que quede aquí registrada. Bueno, todo empieza antes del batazo. En esta situación, bueno, había hombre en primera y el manager decide dejar a Oliver Pérez. Para que le pichara a Rowling, a Rowling. Entonces, no es como ahora que todo el mundo tiene una tarjetita, pero sí teníamos ya nuestro... Había hasta un teo. Sí, pero lo hacíamos en cuestiones de meeting, nos lo decían antes de salir a jugar. Y ya sabía que le estaban lanzando mucha recta adentro a Star Rowling y obviamente el tipo tiene fuerza. El tipo tiene fuerza. Yo le estaba jugando normal donde supuestamente tenía que estar. Donde tenía que estar a él. Pero una de las cosas que siempre seguí yo cuando jugaba fue mi instinto. Siempre me enfocaba y podía ver cosas que como que presentía las que podían pasar. Entonces, la preparación mía fue en ese momento dije, bueno, hay hombre en primera, este tipo tiene fuerza y no me siento cómodo aquí. Yo voy a echar unos pasos más hacia atrás de manera de que si le da entre el led center, yo le pueda agarrar, de que pueda caer más rápido para ver si sacamos a Jig Emon Home y de la misma manera si le da para la raya. Lo que no había sacado en cuenta era si le da por encima en mi cabeza. Si me quería bañar. Entiendes y así pasó. O sea, pero sí, por eso que yo siempre he dicho que la ubicación donde tú estás antes de cada picheo es muy importante a la hora de jugar defensa. Eso, esos pocos pasos que cogiste para atrás te hacen coger la bola. Ahí es donde estuvo la clave. Ahí es donde estuvo la clave. Cuando sabes porque tú coges la bola y de repente, o sea, y como que haces, tienes conciencia de que la cogiste. Y ahí es donde lanzan. Bueno, porque a lo que sale el batazo, inmediatamente yo sabía que estaba en la pared y yo salgo de una vez corriendo lo más rápido que pueda. Al momento que yo estoy llegando a la zona de seguridad, yo le echo un vistazo a la pared para calcular más o menos dónde está. Y cuando vuelvo a buscar la pelota, yo dije, bueno, no está aquí. Todavía esa pelota está muy alta. Sí. Y no me dio chance de llegar a la pared. Entonces, lo que me quedó a mí fue, bueno, utilizar los recursos del básquetbol. Saltar, saltar. Hacer un ala. Exactamente. Entonces, así mismo tratar de buscar el mejor momento para saltar y ir por la pelota. Que honestamente, yo lo estaba llamando joseo porque yo jamás pensé que yo iba a llegar allá tan alto. Claro. Pero me imagino que la misma adrenalina del juego que, bueno, brinqué y logré llegar. Cuando yo salto y choco con la pared, al mismo tiempo entra la pelota en el guante. Y mi sorpresa fue, se metió. La cogí. ¿Me entiendes? Se metió. Pero con el impacto, yo sentí como que el guante se me iba a salir de la mano. Y mi reacción fue, traérmela. Traérmela para adentro. Yo dije, si la tiro en el terreno, por lo menos no es horror. No, la busco y la tiro para allá adentro. Por eso que cuando yo siento que se entró aquí. Todo eso pensando en fracciones de segundo. Pensando todo eso. Y como digo yo, la última vez que yo vi la pelota fue aquí adelante mío. Yo toda esa trayectoria nunca la vi. No la vi. Yo nada más puse el guante. Claro, porque estaba arriba de tu cabeza. Yo pensé dónde iba a pasar. Y así mismo fue cuando la trató de tirar al terreno. Que la busco en el aire. Estaba pegada en el guante. Por eso es que tú miras el guante. Sí, yo miro el guante porque yo la busqué y no la vi. Y rápido busqué el guante y la veo ahí. Y la reacción de una de bici al tipo corriendo. Exactamente, porque yo tenía en mente a Jim Edmund. Tú sabías que el tipo estaba ahí. Entonces yo levanto la cara para ver dónde está. Y lo veo que él se está parando alrededor del shortstop. Para regresarse para primera. Y yo digo, bueno, no veo que se mueva porque yo voy para allá. Que corra, que corra. Entonces a la misma vez veo a José Reyes haciéndome señas. Tíramela, tíramela. Y yo lo vi que él salió a buscar el tiro. Y yo, o sea, ahí es donde yo digo. Hice algo que no debería haber hecho. Pero salió bien. Pero yo digo que en ese momento yo dije, bueno, yo sé que tú tienes buen brazo, pero a mí siempre me gusta hacer el tiro largo. Y que los infiles hagan el tiro corto. Voy para allá. Y vi a Valentín por los lados de segunda base y preferí ir a buscarlo a él. Y eso fue lo que hice. Busqué a Valentín, se la tiré y hicimos el doble play. Nosotros tuvimos, yo estuve hace poco, está varias veces, gracias a Dios, en el City Field. Y está, está, hay muchas cosas de esa jugada. ¿Entiendes? De hecho los Mets, con quien entiendo tienes muy buena relación, todavía siempre que pueden la recuerdan. Y cada vez que sale un programita, la mejor jugada de temporada está Andy Chávez ahí con Deca. Tiene como 17 años. Y todavía está vigente. Espérate, pasan fotitos de esa para que me rayes. Uy, bastante. Fíjate. En el 2008 con Nueva York, 133 juegos, regresa. 7 y 8 en el 8, 133, 270 turnos, 180 turnos, anotas 30, 72 y vuelve a echar 10 dobles, 267 de averaje. Esta barajita recoge esos números, las 2008, las 653. Este es tu último año en esa estadía con los Mets. Porque el 11 de diciembre, en ese invierno, eres cambiado a los marineros de Seattle. Pero antes de que le entremos a Seattle, eres convocado por segunda vez a conformar la selección de mayores de béisbol, la vino tinto de béisbol, para participar entonces en esta, en la segunda edición del Clásico Mundial del 2009. De esa edición sí hay una carta y es la 2009 Konami Béisbol Heroes. Es una carta japonesa. Todas las estadísticas que están en japonés y es la única carta donde aparece con registro fotográfico tuyo vistiendo el uniforme de la selección y participando en ese 2009. Habiendo tenido ya la Konami, ¿qué la habías visto? Yo, claro que no. Este, porque te veo mirándola así. Sí, pero no me parece familiar. La segunda edición del Clásico, me hablaste de la primera, ya en la segunda, bueno, ya soy rey, yo estoy repitiendo. Hasta entonces, entiendo que hasta el último Clásico que fue el Tele23, la participación en el 2009, si no me equivoco, fue de las mejores. Háblame de ese Clásico, Andy. Bueno, mira, este, como dijiste, ese año llegaba yo a Seattle, llegaba en otro, a otra etapa de mi carrera que ya tenía un contrato garantizado. Pero de igual manera, bueno, tenía que buscar, ganarme una titularidad ahí. Era un equipo nuevo, donde el manager no me conocía, pero él también me ayudó mucho en el aspecto. Me acuerdo cuando me llama Luis Ojo a decirme que él iba a ser manager de la selección y quería que yo participara. De por sí yo no estaba muy contento con eso, con lo que había pasado en el primer Clásico, porque no tuve casi participación. Tuve más bien participación a lo último, pero al principio del Clásico eso fue una pesadilla, no jugaba, no me querían poner a jugar. Entonces yo le dije a eso, mira, si yo voy para allá, es a jugar, porque si no, yo me quedo aquí en mi sprint training. Porque en el primer Clásico tú estabas esperando el chance con los Mets. Exactamente. Cuando lo has comenzado, o sea, y no jugaste mucho. Y yo le dije, mira, mi gerente vino a verme a jugar, no participé, ni nada, entonces no le veo sentido que yo esté aquí. Y yo me iba ahí hasta del Clásico, yo iba a abandonar el equipo y todo. ¿En el 2006? Sí, yo me quedo por Omar Vizquel, porque no había oportunidad de jugar, entonces yo tuve esa controversia ahí, pero yo le dije a Omar, oye Omar, yo estoy aquí porque yo quiero, yo quiero representar a mi familia. Es más, yo no le estoy pidiendo a ustedes que me pongan a jugar un juego completo, por lo menos dame un turno para que la vieja me vea allá en el barrio que estoy representando. Y ya, yo estoy contento con eso, pero, o sea, ni siquiera eso. Y después fue que, bueno, cuando pasamos a Puerto Rico, empecé a jugar y hasta dos honrones di. Sí, es verdad. Pero en este Clásico yo le dije a Sol, bien claro, mira, si yo vaya a jugar, porque si no, mejor me quedo aquí en mi sprint training. Algo en mi sprint training. Sí, porque ya tenía una mala experiencia con eso. Pero fuiste claro, fuiste claro en el asunto. Y él me dijo, no, si te estoy llamando es por eso, porque yo quiero que sea el center field de la selección y eso. Y entonces también le dije, bueno, si tú quieres que yo vaya, van a tener que ustedes ir a Seattle, a Arizona, a pedir el permiso, porque yo no voy a hablar con nadie ahí, porque yo estoy llegando ahí y yo no voy a llegar. No has llegado, no has llegado, no has llegado. Exactamente. Entonces, ellos fueron, pidieron permiso y de hecho se llevaron a Feli, a Carlos, a Celetino y fui yo también. Entonces, yo dije, está bien. Medio equipo se llevaron. Está bien. Hablé con el manager, incluso el manager me dice, oye, yo sé lo grande que es esto para el país de ustedes. Yo lo entiendo, yo te apoyo. Nada más te quiero dejar saber que ahorita acabamos de firmar Ken Griffey, pero no te preocupes por eso, porque yo a Ken Griffey lo quiero usar más de bateador designado que jugar en el off-field. Y no te preocupes, porque yo tengo que guardar tu puesto aquí, me dice. Y yo, bueno, me fui contento a jugar. Tranquilo. Y, wow, tuve un muy buen torneo. Tuviste un buen clásico, claro. Menos mal que fuiste. Menos mal que fuiste. Tuviste un buen clásico. Y de verdad que lo disfruté bastante porque... No me importa el tema porque estabas jugando, güey. Exactamente. Y no, y que algo como digo yo, todos vamos para allá a tratar de representar a nuestro país. O sea, sabemos que es una competencia, pero a la misma vez todos queremos participar. Entonces, fue algo que fue más dinámico en ese aspecto porque yo juego el primer juego y el segundo no lo estaba jugando. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, entonces, ¿qué es esto? Me dice que yo voy a jugar y después me dice que no. Entonces, cuando fui a hablar con él, me dijo, no, es para que tú y Gregor jueguen uno y uno. Y yo le digo, pero eso es lo que tú tienes que decirnos a nosotros. O sea, yo no tengo ningún problema que Gregor juegue. Al contrario, yo apoyo eso. Pero déjame saber. Dejarle saber a él. Ya tú dijiste que es uno y uno. Ya nosotros nos mentalizamos y sabemos que es lo que hay. ¿Me entiendes? En el aspecto de que, por ejemplo, si yo sé que yo voy a jugar, yo me guardo, me concentro, me enfoco para mi vida. Y Gregor, si quiere divertirse, salir, ya él sabe que no está jugando. Claro. ¿Me entiendes? Igual al revés. Exactamente. Entonces, pero la cuestión es la comunicación. Él me dijo, no, vamos a hacerlo así. Ok, yo fui, hablé con Gregor y dije, mira, Gregor, esto es lo que hay. Vamos tú, uno y yo, así que vamos a darle a esto. Vamos a hacer nuestra parte. Y así fluyó. Entre los dos, yo no sé, dimos como 20 y ese clásico. Sí, así fluyó. Gregor le fue muy bien también. Por eso, pero ya sabíamos lo que había. ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo digo. Cuando tú estás claro. Tú sabes lo que te enfrentas. Exactamente. Y tú te preparas mejor. Después de ese clásico, Andy, con Searo, 54 juegos. Echaste 44 juegos en 161, 17 carreras, 13 ribis, 273 de averaje. Esta barajita es una de tus primeras barajitas con Searo. Es la 2009, perdés la 999. Es esta que está aquí. Ese año es el año de la lesión. Chocas con Betancurón. Te lastimaste. Comienzas a hacer otra vez. Sí, bueno, como te digo, arranqué muy bien esa temporada jugando. Bastante bien. Incluso jugando con uno de mis ídolos de pequeño, que es Griffey Jr. ¿Cómo fue tener ese guarota ahí al lado? Wow. Excelente persona. De verdad que me trató muy bien. Tuviste chance de decir, Andy, mira. Yo te veía cuando era chiquito. Claro, claro, claro. Porque entre profesionales, hay ese temor. Tú sí te le abriste al tipo y le dijiste. Claro, claro. Oye, tú eres mi pelotero favorito. Y de hecho, no me tomé ni una foto con él. No puede ser. Sí, no tengo ninguna foto con él. Pero sí tengo esa bonita experiencia de haber estado. Y algo que siempre voy a recordar es que estaba bateando en el medio de dos salones de la fama. Que era Ichiro y Ken Griffey Jr. Así es. Ichiro era primero, yo segundo y Ken Griffey tercero. Correcto. Éramos tres zurdos adelante en el line-up. Y me recuerdo que un día de Jackie Robinson, yo saqué un home run para empatar el juego y él hizo un back-to-back conmigo para ponerlo arriba. Ajá. Y yo, wow, nunca me hubiese imaginado que yo iba a hacer un back-to-back con ti en Griffey Jr. Es exactamente tu highlight, ¿no? De tu carrera. Sí. Fíjate, al final de ese año te declaras agente libre. Y en febrero del 2010 firmas con los Rangers. En el 2010 juegas poco porque te costó recuperarte, regresar. Además en la lesión también tuviste otros inconvenientes físicos, entiendo, ¿no? Durante el 2010. No, nada más fue la rodilla. O era solo eso. La rodilla. Te costó bastante regresar esa lesión. Sí, estuve entrenando. Después que empiezo a jugar en la rookie, yo pienso que ellos se confundieron más con el resultado que yo estaba teniendo con el bate que con lo de la lesión. Claro. Porque yo decía que yo parecía un malibuyo. Yo arrancaba, pero no podía frenar. Tenía que bombear para frenar. Entonces, no me sentía bien del todo de la rodilla. Todavía estaba con molestia. Pero empecé a jugar y estaba bateando bien. Me dicen, mira, queremos que vayas a AA a seguir. Y yo, pero a mí todo. Yo no me siento muy bien de esa rodilla. No, pero te está yendo bien, que no sé qué más. Y el equipo estaba compitiendo. Queremos saber si nos puedes ayudar. Y yo estaba, bueno, no quería quedar como que el que no quería. Y me voy para AA. Jugué como dos o tres juegos allá. También me fue bastante bien. Incluso me llegaron a dar un batazo en el left field que no supe ni cómo tirármela de cabeza. Yo siempre me lanzaba, pero con lo de las rodillas no. Te sentías inseguro. Sí. Claro. No lo podía hacer. Yo sabía que me faltaba. Me fue bien bateando ahí también. Y decidí en mandarme a AAA. Y yo decía, pero y esta gente. O sea. Claro. Tú sin poder decir que no. Y yo me fui para AAA y en el propio primer juego de AAA me dio un pinchazo en la rodilla. Como en el séptimo, octavo inning. Y nada, ya de ahí cuando me subí el pantalón eso estaba pinchadísimo. Y yo decía, mira, ya no puedo jugar más. Ahí me devuelvo y no traigo el complejo para la rookie a seguir rehabilitando. Ahí donde apareció el doctor, me pide disculpas, que era que le estaban metiendo presión porque como el equipo estaba compitiendo, quería saber si yo lo podía ayudar. Y yo le dije, mira, yo no lo puedo ayudar ni allá, ni aquí, ni en ningún lado. Entiendes, entonces tuve que tumbar todo por dos semanas, que la inflamación otra vez bajara y todo eso, pero no pude participar en el 2010. Sí, sin embargo, al final, en el invierno, en la 2010-2011, regresas a la Liga Nacional Profesional y te titulas por tercera vez, esta vez reforzando a Caribe, ganándole a los Tigres. Exactamente. Tu tercer campeonato. Pero en el 2011 con Texas, sí tienes más acción en grandes ligas con ellos. En 83 juegos, echa 77 y 37 de carrera, empujas 27, te robas 10. Ya la piernita estaba comenzando a funcionar. Te robas 10, dejas 3-0-1 de averaje, participas por primera vez. Habías participado anteriormente en post-temporada, pero nunca en una serie mundial. Entonces participas en la serie mundial del 2011, que es la que pierden contra los Cardenales de San Luis. Y esta carta, a pesar de que se adelanta el uniforme, porque de ese año no hay registro de cartas, con los Rangers de Texas. Es la 2012, la Top 356, donde apareces ya con el uniforme de los Orioles de Vortimos, pero recoge tus números del 2011. ¿Por qué? Porque al final de esa temporada, te declaras agente libre y el 20 de diciembre del 2011, quedando campeón allá con Caribe, firmas con los Orioles. En el 2012 regresas a Grandes Ligas con los Orioles, 64 juegos, 158 turnos, empujas 12, anotas 15, echas 32 y, bateas 203. Y esta parejita ya sí recoge tu paso con los Orioles, pero habiendo jugado el año con los Orioles, que es el año del 2012. Es la 2013 Top Update, la 309. Fíjate, Andy, en la 2012, el 21 de octubre del 2012, después del año con Baltimore, firmas con Kansas City de nuevo. Pero antes, en la 2012-2013, nos ganaron un título allá en Vargas y Medellas. Quedas campeón, tu cuarto título, el segundo con el Magallanes. Bueno, tercero, por la aclaratoria que nos hiciste, pero el segundo activo. Ese año, 34 juegos, 116 turnos, 14 anotadas, 32 y, 276. Bateaste bien y jugaste media temporada. El cuarto título con el navegante. Ese fue aquella final que Magallanes cargaba los Galácticos también, ¿no? Háblanos de esa final. El Focardinario no se quedaba atrás. No se quedaba atrás. La verdad es que fue tremenda final. Para mí, una de las finales más emocionantes que yo he jugado en mi carrera. Especialmente porque, oye, tanto Cardenales como Magallanes, de verdad que tú lo podías poner pelotero por pelotero y los dos equipos estaban blindados. ¿Y contigo en eso? ¿De las finales más emocionantes? Una final prácticamente ofensiva. Total. Que por muy bueno que fuera el piche, no iba a sobresalir. Porque eran dos carrones de lado y lado. Exactamente. Y así fue. El espectáculo fue increíble. La serie se fue a siete juegos. Se fue a siete juegos. Y todavía en el séptimo juego hubieron como nueve honrones, creo. Sí. Incluso terminó 11 a 9 la partida. Que de verdad fue una locura ese juego. Bien emocionante, bien activo. Y yo creo que esa es una de las mejores finales que yo he jugado en mi carrera. Ese fue el año en el que comentaba más temprano que tuviste el detalle de firmarme la foto. En uno de tus viajes a Barquisimeto. En el 2013 con Seattle. 97 juegos. Porque después de esa final, Kansas City te deja libre. Ajá. Y firmas con Seattle. Había que hacer esa aclaratoria antes. Entonces en el 2013 arrancas con Seattle. Juegas 97 juegos. 266 turnos. 22 carreras. 71 hits. 14 remolcadas. 12 y 7 de averaje. Y aquí está. Lo que probablemente sea tu última carta. Emitida como pelotero de grandes ligas. Que es la Top Update. La US 327. Que recueve tu número de los Orioles. A pesar de que es una carta 2013. La serie Update. Sale con las actualizaciones. Ya tú eras ficha de los marineros de Seattle. Y es por eso que sales con esta carta. Más allá de la experiencia de los marineros. ¿Cómo fue esa transición? Porque veo que firmas con Kansas City en diciembre. Como hablamos. Pero quedas libre en marzo. O sea, en Spring Training. ¿Ellos te liberaron? Sí, sí. En Spring Training. Faltando una semana. Ahora te digo 22 de marzo. O sea, ya estabas cerca del opening day. Pero dos días. Dos días lo que duras libre. Porque inmediatamente Seattle te firme. Exacto. Sí, yo fui a Spring Training con ellos. Bueno, lamentablemente como que no estaba en los planes ponerme o darme la oportunidad de jugar. Tuve muy pocos turnos en Spring Training. Y simplemente, bueno, me pusieron libre sin poder jugar. Sin poder jugar. Sí, sin darte el chance. Exacto. Entonces, ahí es donde aparece Seattle otra vez. Y me firma. Y empiezo en AAA, en Tacoma. Este, y después creo que de un mes, mes y algo, me suben a la Liga. Y me quedé arriba todo el año. Fíjate, luego de esa temporada, Andy, regresa a la Liga Venezolana de Bebol Profesional y te titula por quinta vez el último bicampeonato del navegante. Y ahí llevaba cinco. Ahí mataron a Caribe. Tú, tú reforzabas y después lo matabas. Porque con los tigres reforzaste y después le ganaste. Ahora con Caribe reforzaste. Quédate campeón y ahorita le volviste, ganaste de nuevo. Ahora, en el 2014 regresas con Seattle. Te dan otra oportunidad. Y terminas siendo tu último año en Grandes Ligas. Juegas tu último juego el 27 de septiembre del 2014. Al final del año de esa temporada. De esa temporada, jugaste 80 juegos, 232 turnos, 22 carreras, 64 gis, dejaste 276 de averaje. Luego, tu carrera es tan extensa, no solo en Grandes Ligas, sino en la Liga Venezolana Profesional. De Bebol Profesional quise decir que, bueno, teníamos muchas barajitas y la intención era poderlo mostrar todo. Luego, no apareces más en Grandes Ligas, después del año 2014. Pero sigues cosechando éxitos en la Liga Venezolana Profesional. En la 2016-17, ganas el sexto campeonato, esta vez reforzando a las águilas. Pero aún así, juegas regularmente 35 juegos, 133 turnos, 18 carreras, 38 gis, echaste 6 dobles, 2.86 de averaje. Y esta es probablemente la última barajita que tengo contigo como magallanero. Este fue un álbum de cromos, stickers, que salió en el año 2017, conmemorando los 100 años del navegante del Magallanes. Se llama Magallanes Histórico. Entonces, tú apareces, por supuesto, entre los magallaneros históricos. Es el cromo número 172. Pero no solo eso. En la 2018-2019 regresas y matas. Porque en realidad, me llamó mucho la atención, jugaste 49 juegos. En la 2018-2019, fue tu última temporada en la Liga Venezolana Profesional. 49 juegos, cogiste 185 turnos, 21 carreras, 59 gis, 9 dobles, 18 rimis, 3 y 19 de averaje. ¿No querías irte? Bueno, es que ya yo había hecho mi anuncio antes de que empezara la temporada. Es correcto, es correcto. Yo estaba... Ese era el último rival, como dicen ahora. Tenía metas de por lo menos, batió un 270, 280 para terminar mi carrera. Pero le dices, Andy, después de esa temporada no te picó, pero sí, coño, ¿cómo? ¿También me quedó un pelito? No, si tú supieras que... No, pues ya estaba listo. Iba a empezar mi trabajo como entrenador con los Mets de Nueva York. Entonces, por eso ya había anunciado mi retiro. Pero... Ya, eso estaba palabreado. Sí, 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 no, no, ya estaba listo. A tu trabajo en Estados Unidos. Entonces, de hecho, después que hago el retiro, que estoy trabajando con los Mets, siguieron las conversaciones, que si podía jugar un año más, que si no, y la gente también me estaba insistiendo. Y viendo, claro, vale. Y yo, bueno, hablé con Magallanes y tuve este tipo de conversaciones. Yo le dije, mira, vamos a hacer algo, pues. Yo voy a ir, pero no a jugar todos los días, porque ya el cuerpo no es el mismo. Sí, no es el mismo. Tenga un prospecto que pueda jugar todos los días y yo te pueda ir a jugar una o dos veces a la semana. Yo me preparo y lo hacemos, pues, porque ellos querían que yo fuera el primer pelotero en llegar a 20 años con el equipo, la 20 temporadas. Porque el que más tenía era Clemente Álvarez y yo alcancé esa cifra. Sí. Entonces, ellos querían que yo fuera el primer pelotero con 20 temporadas en el equipo y yo dije, bueno, vamos a hacerlo así, de esa manera, pero ya no va a poder jugar todos los días, porque ya es como mucho. Entonces, lo quedamos en un acuerdo, chévere, lastimosamente, bueno, pasó todo este tema de la política, que hubieron las sanciones para Venezuela y todo eso, y yo por pertenecer a la... A la organización de los medios de Nueva York. Exacto, no pude ya participar con Magallanes. Eso hubiese sido el cierre de oro. Pero aún así, Andy, lamento mucho que no se haya podido dar como lo habías planeado, bueno, pero escuchen esto, 13 años en el show, 1,151 juegos, 385 anotadas, 849 y 140 dobles. Aquí está en Grandes Ligas, Andy. 34 triples, 730 para el pueblo. Bueno, 266 ribis, te robaste 106 bases. La verdad es el vitalicio de 270 en Grandes Ligas. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, 19 años, lástima que no fueron 20. 19 años en la Liga, 560 juegos, 333 anotadas, 633 y 93 dobles, ya está en la Liga. 25 triples, 13 honrones, 188 ribis, te robaste 60, 298 de haberaje vitalicio, Andy. Novato del año en la 99-2000. 17 post-temporadas jugaste. Me estoy enterando. Eso es lo que yo conté antes de venir. Porque mira, jugaste 19 años, jugaste 17 post-temporada, 6 veces campeón, 7 si metemos el... La primera que me lo cuento. El primero, bueno, pero es que metelo. Yo eso la viví también. Claro, lo que pasa es que el registro no lo registra, pero cuenta, 7 veces campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Andy, no me queda más nada que felicitarte, hermano, por tremenda carrera, pero más allá de tu carrera y de todos los números. Aquí está tu carrera reunida en Barajita. Sí. Es muy poquito para poder resumirla, pero más allá de eso, por haber sido ejemplo de cómo se debe jugar a la pelota y de la actitud que se debe tener para jugar a la pelota. Las personas que comparten conmigo el hobby saben que Andy Chávez debe estar en el top 3 de los peloteros, siempre dispuestos a un autógrafo, a una foto. Y eso es bueno mencionarlo, porque a nosotros, los que vivimos el hobby, nos hace muy bien ese tipo de disposición de parte de ustedes, los peloteros. Yo he tenido la oportunidad de estar cerca de ustedes y bueno, de hacer esto, pero lo creí muy conveniente reconocértelo públicamente, porque el pelotero no es nada más pelotero, es también ser humano. ¿Entiendes? Y tú has podido dar mucho, mucho ejemplo con la manera como te manejaste. Felicidades, Andy. Antes de que te vayas, siempre me gusta implementar, y fue por sugerencia de una de las personas que nos ven, que ustedes, los peloteros, les digan a los chamos que ven estos programas, que están comenzando el sueño, o lo están viviendo, o están a meter camino, o se quieren ir como en algún momento usted quisiste ir. El mensaje de Andy Chávez a los peloteros activos, jóvenes, en cualquier etapa de sus carreras. ¿Qué le dice Andy a esa gente? Mira, que el béisbol es una carrera corta. El béisbol de verdad que en un abrir y cerrar de ojo pasan muchos años, y es como que wow, ya terminó mi carrera. Lo digo por experiencia, y de verdad que mira, vean el béisbol como la forma, la mejor forma que ellos tienen para ganarse la vida, no es para estar de arrogante, no es por estar siendo más que los demás, simplemente que esa es la mejor forma que tú tienes para hacer dinero, para ayudar a tu familia, y que siempre tengas presente en el béisbol, tú sabes dónde estás hoy, pero no sabes dónde estás mañana. Y cualquier cosa puede pasar, que siempre, cuando estén en el terreno de juego, se acuerden cuando estaban fuera de esas dos líneas, tratando de entrar al béisbol profesional, que se acuerden todo lo que pasaron. Porque muchas cosas, muchas veces, pasa de que no quiero jugar, no quiero correr duro las bases, cosas en mentalidad que ellos no tenían antes de entrar al béisbol profesional. Entonces que siempre tengan eso presente, que el béisbol es un deporte bien complejo, porque a veces hasta haciendo las cosas bien, no te salen como tú quieres, y que siguen, es un círculo donde siguen firmando peloteros, y es una competencia diaria, no tanto contra los otros equipos, sino contra tus mismos compañeros, donde no puedes descuidar tu trabajo, que lo asuman con mucha profesión, y sean, ¿cómo te digo?, conscientes de que no todo el tiempo van a hacer las cosas como uno quiere. El consejo que le puedo decir, que se dediquen mucho a trabajar, con mucha disciplina, y que no hablen tanto, porque la lengua es castigo del cuerpo. De verdad que sí. Que hablen con el juego. Sí, y que sean peloteros más de productividad, que de show. Yo sé que últimamente los peloteros disfrutan mucho un batazo, pero lo disfrutan de una manera ofensiva, que les falta el respeto tanto al juego como al equipo contrario. Y eso, bueno, para mí es desagradable, porque, como te digo, uno se puede disfrutar su batazo, gozar la producción que uno tiene al momento, pero profesionalmente. Entiendo. Porque para mí es respeto ante todo, y esto es igual profesional, y no hay ningún tipo de caimanera. Es correcto. Mira, antes de irnos, Andy, aprovechando de que estamos en plena serie del Caribe, para que quede registrado, a mí siempre me gusta incluir barajitas de producción nacional, o digamos, no sé si llamarlo producción nacional venezolana, porque estamos aquí, barajitas que muchos coleccionistas se han puesto a fabricar con intenciones de hacer ocasiones especiales, y de reseñar momentos históricos de la pelota. En este caso, sabemos que tú eres el coach de primera base de los tiburones de la Guaira, y un amigo coleccionista, Leomara, que mandó un saludo, me hizo llegar a esta carta ayer, donde sale Andy Chávez con los tiburones de la Guaira, como técnico. Incluso tuve el detalle de poner la de la barajita. ¿Tiburones por encima campeón de la serie del Caribe? Ahí estamos, luchando para eso. Claro que sí, aquí estamos trabajando con mucho cariño para eso. Señores, Andy Chávez, superestrella y de los mejores jardineros que ha tenido nuestra pelota profesional. Mejor persona aún. ¡Feliz cumpleaños, Andy! Gracias, gracias. Gracias por recibirnos, hermano. Seguro. Y a ustedes, con la vista en la bola y haciéndole swing a la buena nama. Las Barajitas de Luis es presentado por Global Migra, humanizando. Brutal Pepitos, más que Pepitos, una experiencia brutal. Future Stars Baseball Academy, especialistas en el desarrollo de peloteros íntegros y profesionales. Rino Auto Sales, encuentra el vehículo perfecto para ti. Alex Salazar Baseball Academy, formamos los peloteros del futuro. Puede que un poco más grande, nos vemos en el siguiente video. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!